Hoy se celebra el Día del Maestro, pero para los líderes magisteriales del país no hay nada que celebrar en la nación, donde el contexto sociopolítico y humanitario se encuentra en crisis. Los maestros estamos viviendo una situación crítica sobre la crisis del país, como nos dicen los chavalos que nos agarró movido. Los maestros hoy en nuestro día no tenemos nada que celebrar, primero porque nuestras demandas por muchos años están pendientes, no han sido resueltos muchos problemas dentro del proceso educativo y ahora con este problema se viene a empeorar más la situación del maestro, porque querramos o no estamos sumergidos dentro de esta crisis que está viviendo el país y que no sabemos nosotros ahora cómo vamos a enfrentar esto, porque qué vamos a explicar, qué le vamos a decir a nuestros estudiantes, qué es lo que sucedió en el país. Por lo tanto, requerimos de una preparación psicológica, social, para enfrentar esta crisis cuando se estabilice esto y de inicio a un proceso escolar con nuestros estudiantes. Debido a que este proceso de crisis lo han iniciado los jóvenes, demandando un cambio en nuestro país, y en el cual todos los jóvenes han sido absorbidos por esta crisis. Y entonces nosotros los maestros, como educadores, como parte de este proceso de formación de nuestro país, tenemos que estar preparados para enfrentar esta crisis y ver cómo resolvemos nosotros dentro de la comunidad educativa y cómo explicarle a nuestros estudiantes qué fue lo que pasó. Según las declaraciones, el salario de los maestros se encuentra congelado desde hace varios años y la forma de impartir las clases está marcada por el predominio político del partido de gobierno. El salario del maestro está congelado desde hace muchos años. Desde hace muchos años nosotros no podemos resolver nuestros problemas, nuestras demandas que tenemos, como vivienda digna, salario digno, salud para todos los trabajadores que no tenemos ni para una neurobión, para nuestro trabajo que realizamos, como es el de educar. Entonces es una materia pendiente, los maestros no tenemos nada que celebrar, tenemos un maestro caído, nuestra solidaridad con la familia en Masaya, y entonces estamos en un problema profundo que no sé cómo vamos a salir de esto. Para Noticias 12, Cristeli Jiménez.